¿Es la ley del ajuste cubano y la ley pies secos y pies mojados el principal incentivo para la emigración ilegal de los ciudadanos cubanos a los Estados Unidos? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de la Universidad Nacional de Colombia, equipo que defiende la postura afirmativa y la Universidad Santo Tomás de Rancagua, equipo que defiende la postura negativa El equipo de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra conformado por las siguientes personas La señorita Diana Daza Don Juan Lozano Don Andrés Sastoque Don Cristian Mora Don César Castillo Y su capitán, el señor Miguel Herrera La postura negativa del equipo de la Universidad Santo Tomás de Rancagua se encuentra conformado por la señorita Teresa Carriman Don Daniel Fuentes La señorita Valentina Aros Don Osvaldo Arriaza La señorita Maciel Flores Y su capitán, don Víctor González Se le recuerda al público presente, por favor, no realizar ningún tipo de manifestación durante la presentación de los equipos En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por la señorita Ingrid Robert Calisto Trabajadora social, intérprete y trabajadora social de ONGs japonesas pro-migrantes Becada por la Organización de Estados Americanos para cursar sus estudios en Migración y Derechos Humanos en el Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana OUI También se encuentra con nosotros don Felipe Orellana quien es profesor de Historia y además magíster en Ciencia Política Y finalmente, don Alejandro Ruiz Tagle gerente comercial de la empresa El Mercurio de Valparaíso El formato del debate es el siguiente Cada uno de los debatientes tendrá cuatro minutos para realizar su discurso Los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los tres minutos con treinta segundos cuando pase a amarillo señalando que el discurso debe ir finalizando La luz roja señala que se han cumplido los cuatro minutos del discurso El alumno uno de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo Sin embargo, los alumnos dos, tres y cuatro de cada equipo deberán recibir dos interpelaciones del equipo contrario Estas se realizan en los dos minutos centrales del discurso los cuales serán señalados con el sonido de una campana tanto al iniciar como al terminar Cada interpelación no debe exceder de los quince segundos Al terminar las rondas de argumentaciones los equipos tendrán cinco minutos para realizar una reunión de análisis pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones A continuación entonces procedemos a realizar la presentación del equipo que defiende la postura a favor Le corresponde el turno al alumno uno A para lo cual dispone de cuatro minutos A partir de ahora puede comenzar Soy colombiana y con este pasaporte podría acceder a cualquier país de la Unión Europea o a cualquier país suramericano sin visa Sin embargo, si deseara acceder a los Estados Unidos de América y no tuviese visa probablemente me deportarían Al contrario, si este fuera un pasaporte cubano no podría ingresar a los países suramericanos sin visa Sin embargo, con el solo hecho de pisar suelo norteamericano no solamente no me deportarían sino que también tendría acceso a otros beneficios El día de hoy, la moción que nos invita a discutir corresponde justamente a si es la ley de pies secos y pies mojados así como la ley de ajuste cubano el principal incentivo a la migración ilegal de cubanos hacia territorio norteamericano Y en primer lugar vamos a precisar algunos conceptos ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es aquello que mueve aquello que motiva a una persona a actuar de determinada manera Asimismo, en este caso se debe entender el principal incentivo como aquel que garantiza que una mayor cantidad de cubanos migren hacia territorio norteamericano En ese sentido, la carga de la prueba de la contraparte por ejemplo, corresponde a demostrarnos que existe otro tipo de incentivo que mueve a una mayor cantidad de cubanos a migrar hacia territorio norteamericano Ahora bien, ¿qué es la ley de ajuste cubano? ¿Y qué es la ley pies secos y pies mojados? La ley de ajuste cubano corresponde a una norma que se crea en el año de 1966 y es una excepción a la sección 212 número 6 de la ley de migración norteamericana En esta se establece que quienes ingresen como migrantes ilegales así como quienes ingresen a territorio norteamericano en violación de las leyes migratorias no tendrán derecho a acceder a la visa o algún tipo de admisión Esta excepción se consagra principalmente para los migrantes cubanos Ya en 1994, cuando se hace una revisión de esta norma se establece que quien pise territorio norteamericano porque de ahí viene el nombre de ley de pies secos esta persona podrá quedarse en territorio norteamericano no será deportada y pasado un año podrá acceder a la residencia permanente En ese sentido, nuestra línea argumental se sustenta principalmente en dos puntos El primero, ¿qué ventajas tiene ser un migrante ilegal cubano? Y en segundo lugar, mostraremos a partir de una sucesión cronológica como no solamente ha sido el principal incentivo para que cubanos migren de forma ilegal a territorio norteamericano sino también para que esto en este momento sea el principal incentivo Tenemos que tener en cuenta que solamente en lo corrido del año 2016 46.000 cubanos han llegado a territorio norteamericano En primer lugar, ¿cuáles son las ventajas de un cubano que pretende llegar a territorio norteamericano? Si hablamos comparativamente de la situación de otros latinoamericanos y particularmente del caso de los cubanos que desean acceder a territorio norteamericano nos damos cuenta de lo siguiente y es que cuando cualquier suramericano ingresa a territorio norteamericano se enfrenta al inminente riesgo de que sea deportada puede llevar 1, 2, 5, 10 años pero en cualquier situación va a poder ser deportada mientras que el cubano basta solamente con que pise el territorio norteamericano y es justamente en este momento cuando no puede ser deportada Esto en cuanto a los migrantes ilegales Sin embargo, frente a los migrantes legales ellos deben demostrar dos condiciones En primer lugar, o que se encuentren en una situación que amerita la asistencia humanitaria caso en el cual incluso tienen que probar que no van a hacer una carga económica para el Estado O en segundo lugar, que se encuentren en una situación tal que requieren asilo de parte del gobierno norteamericano Esta exigencia no se les hace a los cubanos solamente basta con que pisen y automáticamente se presume que tendrían derecho incluso a los beneficios que se enuncien Por estas razones y esta, la primera las ventajas que tiene ser un migrante cubano en tanto es un incentivo porque estamos hablando de que se les concede un trato preferencial frente al resto Gracias A continuación le corresponde el turno al equipo que le pide la política en contra por lo tanto alumno 1M dispone a usted de 4 minutos a partir de ahora puede comenzar Si pudiéramos contabilizar con exactitud la cantidad de cubanos que salen del país podríamos decir sin temor a equivocarnos que Cuba se está descancando de acuerdo Rosa Martínez periodista cubana del diario Avanatay A continuación Buenas tardes jurado público presente contraparte A continuación seré la encargada de desarrollar nuestra línea argumentativa y así también voy a definir conceptos claves para este debate que ayudarán a sustentar nuestra tesis Según el diccionario de la Real Academia Española nos define la palabra incentivar como tratar de motivar a alguien para que realice una acción con alguna recompensa por cumplir Así también voy a explicar en qué consisten ambas leyes La ley de ajuste cubano es la que se creó en base a la situación de cubanos que se encontraban en un limbo social producto de la inmigración que produjo la la revolución cubana y la ley de pies secos y pies mojados es la que estipula que si el inmigrante llega a tierra a costas estadounidenses a través de mar este si está dentro del mar debe ser deportado de vuelta a su país en cambio si topa el suelo tiene el derecho a quedarse Asimismo como ya hemos precisado conceptos vamos a definir nuestra línea argumentativa como primer punto nos vamos a basar en las ansias de libertad de la persona como segundo argumento nos vamos a apoyar de la violación sistemática de los derechos humanos producto del régimen totalitario marxista en cual se encuentra actualmente Cuba y como tercer argumento nos vamos a apoyar de que no solamente el inmigrante el emigrante cubano migra hacia Cuba perdón hacia Estados Unidos sino también a diferentes países del mundo ahora como mencioné anteriormente nuestro primer argumento está basado en las ansias de libertad de la persona es aquí donde tengo que hacer énfasis que la libertad es algo inherente al ser humano a quien de acá de los presentes le gusta ser mandado por alguien a quien le gusta vivir bajo los deseos de otra persona todos tenemos derechos a hacer a sentir y a pensar por lo menos de esta forma lo estipula la declaración universal de los derechos humanos que asegura que todos tenemos derechos tenemos el derecho a todo lo anteriormente mencionado la ley pies secos y pies mojados es una alternativa para la emigración cubana pero no es la única y tampoco es su principal incentivo los principales incentivos de los cubanos para emigrar hacia Estados Unidos es primeramente el nivel socioeconómico en el que están pasando hoy en día así también tenemos el nivel de ingreso la supervivencia muchas veces el estereotipo cultural así también las condiciones precarias de vida a la vulnerabilidad social etc acaso no son razones suficientes como para querer emigrar de su país si alguno de los presentes hoy acá estimado jurado contraparte público estuviéramos viviendo actualmente las mismas condiciones que viven los ciudadanos cubanos ahora en este momento en su país no desearíamos también emigrar a otra patria por todo lo anteriormente mencionado es que nosotros afirmamos totalmente nuestra postura en contra de la premisa continuando entonces con la ronda de argumentación le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor dispone de cuatro minutos a partir de ahora puede comenzar si yo tuviera ansias de libertad ansias de mejorar mi situación económica seguramente elegiría huir de mi país pero que es lo que hace especial a esta ley de ajuste cubano pues eso es lo que hemos venido a demostrar por qué los cubanos eligen Estados Unidos como destino y es que como ya lo demostró mi compañera existen fuertes razones a continuación voy a desarrollar la línea argumental que ya mi compañera expuso y es respecto al tema cronológico como la historia demuestra que el principal incentivo para que los cubanos emigren a Estados Unidos ha sido esta ley de ajuste cubano así pues comencemos pues con los datos históricos ¿qué pasa en el 59? por lo general la crisis de la migración cubana se ha definido como crisis o oleadas bajo ese concepto de oleadas de migración por parte de los cubanos ¿cuál es la primera oleada de migración que se da a partir de la revolución cubana? la de aquellas personas que perteneciendo al sistema político cubano a los cuerpos burocráticos deciden dejar el país por temor a las represalias de la propia dictadura sin embargo hay algo especial en lo que ocurre posteriormente es que en el 66 se avala se aprueba la ley de ajuste cubano ¿y qué conlleva esto? que exponencialmente aumentara la cantidad de cubanos que emigraban hacia los Estados Unidos ¿por qué? porque ya no eran los cubanos que tenían dinero para ir eran también cubanos pobres a los que el gobierno norteamericano les garantizaba que una vez pisaran el espacio de influencia norteamericano accederían a los derechos que esta ley contempla entre ellos que una vez pase un año estas personas pueden acceder a la calidad de residentes permanentes como usted gracias por darme la palabra si la ley pies secos y pies mojados del año 94 ¿por qué recién hoy día los cubanos están emigrando? precisamente porque esta ley sigue en vigencia y esta ley contempla beneficios que los cubanos hoy en día siguen accediendo a ellos y eso lo vamos a demostrar más adelante no se preocupe que sigue ocurriendo ya ahorita le doy el punto con esta ley de pies mojados que en el 66 bueno se aprueba las personas siguen emigrando a los Estados Unidos pero lo que ocurre más adelante es que por ejemplo una vez se acaba el contexto de la guerra fría y ojo durante la guerra fría el incentivo del cubano era mejorar sus condiciones de vida y el incentivo de los Estados Unidos para promover esta política era el régimen capitalista perdón el régimen socialista cubano una vez ocurre esto más adelante se toman medidas una vez se acaba la guerra fría para eliminar o al menos reducir la cantidad de cubanos que emigraban hacia los Estados Unidos y aún así ojo los cubanos seguirán emigrantes ¿cómo se ocurre? si hoy día son 45 mil debido a los beneficios que entrega ¿por qué en el año 94 o 95 eran solamente 5 mil los que emigraban si los beneficios son los mismos? bueno yo le explico esto resulta que en el 94 con la ley de pies secos y pies mojados el gobierno norteamericano empieza a quitar incentivos para que los cubanos continúen migrando ¿por qué? porque se acaba la guerra fría ya no hay necesidad de demostrar que el sistema capitalista es superior ya no hay necesidad de desestabilizar el régimen cubano a través de leyes como esta sin embargo a pesar de que se empiezan a quitar incentivos para la administración de cubanos los cubanos siguen migrando ¿y por qué siguen migrando? porque encuentran en esta ley de ajuste cubano la posibilidad de entrar a un país que les otorga a diferencia de lo que ocurre con otras naciones la posibilidad de adquirir la residencia permanente y es tan sencillo como decir lo siguiente y es que esta ley de ajuste cubano se ha convertido en el principal incentivo para ir a los Estados Unidos es algo que se demuestra a través de la cifra ¿qué pasa cuando Cuba restaura sus relaciones con los Estados Unidos? lo que termina ocurriendo es que existe el miedo en el cubano de que una vez se normalice la situación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba se derogue esta ley las cifras lo dicen en 2014 antes de restablecer relaciones 24.000 cubanos llegaban a Estados Unidos luego de que existe la amenaza de que se derogue esta ley llegan 43.000 personas en 2015 es decir se duplica la cantidad de cubanos que llegan a los Estados Unidos por lo tanto los cubanos tienen la percepción de que una vez se derogue esta ley van a dejar de acceder a sus beneficios tiempo a continuación le corresponde la presentación del alumno 2M que defiende la postura en contra dispone de 4 minutos a partir de ahora puede comenzar señores del jurado señor moderador contra bancada público presente tengan todos ustedes muy buenas tardes mi nombre es Daniel Fuentes y represento a Santo Tomás ubicado en la ciudad de Rancagua en respuesta a la premisa en la ley de ajuste cubano y la ley de pies secos y pies mojados el principal incentivo para la emigración de cubanos hacia Estados Unidos nuestra postura es negativa a lo largo del siglo XX nuestro mundo se ha visto dividido entre dos grandes poderes primero el poder capitalista y el poder comunista mi misión en esta oportunidad es darles dos principales razones por las que existe esta emigración de cubanos hacia Estados Unidos basándome en la violación de derechos humanos que existe en el régimen castrista en la isla tengo en mi poder la declaración universal de derechos humanos que defiende y protege la dignidad humana y en su artículo 23 inciso 3 expresa lo siguiente toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a su familia una existencia conforme a la dignidad humana por favor independiente de la razón ¿qué es lo que hace que los cubanos se vijan como decir Estados Unidos y no otros países para solventar su situación política y económica? se lo explico de inmediato en Chile tenemos una isla que se llama Isla de Pascua está cercana a nuestro territorio ¿qué pasa? si ellos entran en crisis van a ir a Japón a China no, quedamos más cerca nosotros se vienen a Chile continuando con el mi punto claramente el régimen cubano desconoce el artículo 23 y viola este artículo de manera aberrante tomo su punto contraparte regularmente un viaje de estos cuesta 900 dólares y utilizan como escala otros países suramericanos entonces ¿por qué no quedarse en un país suramericano y tener que arriesgar su vida hasta los Estados Unidos? ¿puede explicarnos eso? por supuesto tomo su punto muchos cubanos emigran a Ecuador en donde también le han encerrado sus puertas lo más cercano y vuelvo a reiterarle es Estados Unidos claramente el régimen marxista desconoce el punto anterior que les acabo de mencionar y viola el artículo 23 de manera aberrante sabemos que la base de toda sociedad es la familia cualquiera que sea esta familia nuclear familia monoparental familia extendida ustedes si tuvieran un sueldo de 22 dólares como lo reciben los cubanos ¿podrían mantener a su familia? claramente no ¿cierto? entonces pensarían en emigrar hacia otro país otro punto que también me gustaría recalcar es el artículo 18 de la declaración de los derechos humanos que expresa lo siguiente toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento conciencia y de religión religión que por lo demás fue abolida en el régimen castrista durante muchos años pero me llama la atención lo siguiente eliminaron la libertad de pensamiento es decir si el ciudadano cubano piensa distinto al régimen comunista instaurado en la isla el cubano es criminalizado señores de jurado señor moderador público presente contra bancada les he mencionado tan solo dos violaciones de los derechos humanos por parte del régimen instaurado en la isla y sabemos que Cuba viola muchos más y estas si son las principales razones por las que los cubanos emigran hacia los Estados Unidos y no solo la ley de ajuste cubano y la ley de pies mojados y pies secos que es una extensión de la ley de ajuste cubano quiero terminar con una frase sé que solo hay una libertad la de pensamiento Antoine de Saint-Exupéry que por lo demás es escritor y francés lugar de donde vienen las ideas de libertad de nuestros pueblos quiero permitirme además decirles que al inicio de estos debates escuchamos los himnos de nuestras naciones que por lo demás son muy hermosos y basados en las ansias de libertad de nuestros pueblos libertad que lamentablemente el pueblo cubano no tiene por su atención muchas gracias y viva la libertad continuando con la dinámica de la presentación del debate se procederá a realizar la ronda de examinación que consiste en una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores se le solicita al público presente por favor permanecer en la sala y mantener silencio el capitán y su equipo tienen cinco minutos para esta actividad a partir de ahora pueden comenzar llencio p rampas volumen y se ve esta actividad a partir de ahora no se ve aunque se ve ya salúne en la sala Gracias. 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 La ley de ajuste cubano y la ley de pies secos y pies mojados y recarco el principal incentivo para los inmigrantes ilegales ciudadanos cubanos a los Estados Unidos? Quiero mencionar un punto que dijo la contra bancada, ventajas de ser inmigrantes cubanos. Creo que no es un argumento válido, porque aquí estamos hablando sobre el principal incentivo, si acaso las leyes son el principal incentivo. Otra cosa que me gustaría mencionar, hablaron de reducir la cantidad de cubanos. Eso busca la ley, usted mismo lo mencionaron. Lo mencionó el alumno N2. Exacto. Eso busca la ley por parte de Estados Unidos. Regular los inmigrantes cubanos. Otro punto que también me gustaría recalcar es que se están basando en percepciones. Yo no he escuchado en ningún momento datos empíricos. Esta moción tiene dos cargas de la prueba. El principal incentivo, te completo la frase, para la inmigración ilegal de ciudadanos cubanos a los Estados Unidos. Ellos sabemos que están migrando, pero ¿por qué es a los Estados Unidos? ¿Por qué no a España donde hay otra comunidad tan grande? Porque un país donde le dan beneficios, le da muchos a la posibilidad de ser residentes en un año. Gracias por su comentario, pero extrañé la pregunta. Trataré de responder. Claramente, uno de los factores es la ley. Uno de los factores que influyen las decisiones de los cubanos en migrar a Estados Unidos, claramente. Pero no es el principal. Cabe decir que en el año 2015, el periodista cubano Andrés Gómez decía que un cubano gana alrededor de 584 pesos cubanos. Pero en otro país pueden ganar alrededor de 25.000 pesos cubanos. Esto quiere decir 97.7 veces más de lo que gana en Cuba. Contraparte. Hay dos escenarios en los que un cubano podría migrar. Y hay un Estado, por ejemplo, que le pide visa, le pide otros documentos para llegar. Y otro Estado que le dice que solo con pisar el suelo ya puede pasar un año y ser residente permanente y tener los mismos beneficios que un ciudadano norteamericano. Lo que ustedes nos tienen que decir... Nuevamente, muchas gracias por su comentario. Pero insisto, no es el principal incentivo. La ley ayuda regular esta entrada. La ayuda regular es un factor. Pero no es el principal incentivo. Y voy a dar un ejemplo básico. Si un cubano quiere comprarse un televisor, tiene que juntar mínimo 16 sueldos. En cambio, si ellos salen al exterior, con uno o dos sueldos fácilmente se pueden comprar uno. Nosotros no negamos que la ley es un factor. No lo negamos. La ley es un factor que la ayuda a los cubanos a llegar a Estados Unidos. Porque tiene beneficios. Beneficios médicos, beneficios monetarios, beneficios sociales. Pero claramente, esto no es un factor. Ellos están escapando. ¿Escapando de qué? Escapando claramente de condiciones de vida que no son aceptables. Falta de oportunidades. De una supuesta igualdad social que quiere poner un régimen totalitario. Esos son sus principales motivos. No es la ley, claramente. Un último dato estadístico. El año 2009, cerca del 27% de los cubanos se encontraba emigrando fuera de su país. Alrededor de 3 millones. Por todo lo anteriormente mencionado, muchas gracias. El equipo que defiende la postura, a favor, le corresponde entonces el turno al alumno 3A. Quien, dime, pone de cuatro minutos a partir de ahora, puede comenzar. Están debatiendo un debate que no es, y eso me entristece porque a estas alturas quisiera el debate sobre lo que es. No es sobre si el régimen es bueno o es malo. Aquí yo no vengo a defender a Fidel Castro, es decir que es un alma de Dios, o que en Cuba no se violan derechos humanos. Sino que el debate es sobre si la ley de ajuste cubano y la de pies secos y estén mojados, es el principal incentivo. Y nosotros decimos que sí. Ella nos dice, no es un incentivo que le den posibilidades de ciudadanía, que no lo deporten, que le den beneficios económicos. Eso no es un incentivo, eso es un factor. Y no nos han dicho que es un factor. Pero por otra parte, les preguntamos, por ejemplo, por qué no van a otros países latinoamericanos. Nos dijeron el caso ellos mismos de Ecuador. En Ecuador los discriminan a los cubanos, les exigen visa. Y no es solo Ecuador, toda Latinoamérica le exige visa a Cuba. Mientras que si ellos se arriesgan y llegan a Estados Unidos por solo pisar el territorio norteamericano, no pueden ser deportados. ¿Qué los pone? Los pone en ventaja frente a México, los pone en ventaja frente a Colombia. Que si están en territorio norteamericano y han pisado, no han ganado nada. Igual los pueden deportar en 5 o 10 años. Y si quieren acceder a la ciudadanía, bueno, a la residencia permanente en primer lugar y luego a la ciudadanía, se pueden demorar entre 1 y 20 años. La cifra que nos muestre cuántos cubanos han intentado llegar a Estados Unidos a través de un tercer país sin ser atrapados por la inmigración de este y por ende sin poder volver a su país de origen. Lo que pasa es que las cifras con respecto a la inmigración de cubanos a través de terceros países son muy difíciles de hacer porque las redes de tratas trabajan con esto y no hay una forma de establecer esas cifras. Sin embargo, el Pew Research Center sí ha afirmado que los cubanos que emigran a Estados Unidos lo hacen a partir de los beneficios que les concede la ley. Por otra parte, nos dicen que la ley reduce la inmigración. No. La primera ley les otorga un beneficio, que es lo que dijimos anteriormente, con pisar obtener la posibilidad de llegar a adquirir la residencia permanente en primer lugar. Y por otra parte, no la reduce, sino que se controla para que se regule la situación. Contraparte, ¿usted me podría dar una estadística entonces respecto a cuántos cubanos han gastado sus ingresos para hacer trámites migratorios e intentar salir del país de forma legal y se les ha negado este derecho? Es que no estamos hablando de los ingresos y cómo los usan. Sabemos que Cuba tiene muy pocos ingresos. Pero la razón principal para emigrar a Estados Unidos no es como lo dijeron ustedes, comprar televisor. Es que en Cuba no tengo televisor, entonces tengo que buscar un televisor en otro país. ¿Cuáles son las verdaderas estadísticas? Las estadísticas tienen que ver, como lo dijo mi compañero, con el incentivo que se ha generado y cómo en el último año, en 2014, ha aumentado, se ha duplicado la situación de las personas que quieren acceder a territorio norteamericano simplemente por el temor de que el acuerdo Castro-Obama haya disminuido la posibilidad de que esa ley continúe en ejercicio. Por otra parte, les repetimos que sabemos que hay violaciones de derechos humanos, pero esto explicaría por qué viajan no a Estados Unidos, sino a cualquier otro país. ¿Por qué no se van a Jamaica, a México, a Puerto Rico? Sin embargo, todos estos países les exigen visa, cosa que Estados Unidos, con el beneficio de la ley de pies secos y pies mojados, garantiza que no en el caso de que pisen territorio norteamericano. Además, nos hablan de que les queda muy fácil. Yo voy de la Isla de Pascua a Chile porque me queda muy cerquita y por eso es la razón por la que voy. Sin embargo, uno de Isla de Pascua no sale en balsa sin tablas buscando llegar hasta Chile. Y por otra parte, las 90 millas que separan a Cuba de Estados Unidos, los mismos cubanos las llaman las 90 millas de la muerte. ¿Y por qué se esfuerzan? ¿Por qué usan este medio para llegar a Estados Unidos? Simplemente porque tienen una ventaja comparativa, es lo que queremos que entiendan, frente a los demás países latinoamericanos. ¿Por qué llegan allá? Porque mientras que los mexicanos, cuando llegan, los guatemaltecos, cuando llegan, tienen que vivir, residir y demostrar que no son una carga económica para el Estado, para que no los reporte la policía migratoria, en el caso de los cubanos se asume y tienen la presunción de derecho de que cuando llegan son ciudadanos que van a contribuir económicamente, no tienen que demostrar antecedentes penales y por otra parte pueden llegar a acceder a la green card mucho más fácil que cualquier otro ciudadano. Entonces, por esta razón me lo decimos, gracias. Continuando entonces con la ronda de complementación. 4N. 4N. Un lapsus, un lapsus, un lapsus. Un minuto de alzada. Le corresponde entonces la presentación al alumno 4N, que es el termo de la postura N. Dispone de 4N. Por favor, a partir de este momento, puede usted comenzar. La desaceleración económica de sus aliados. Caída en los precios del níquel, que es uno de los principales productos que hasta el día de hoy Cuba puede exportar. Lentitud del flujo de inversiones extranjeras. Imposibilidad de que el turismo compense tantas carencias. Represión que no cesa. Y la crónica falta de oportunidades. Estas son realmente el principal incentivo para la inmigración ilegal de cubanos a los Estados Unidos. No según yo, por supuesto. Sino Eduardo Ulibarri, periodista cubano del diario La Nación de Puerto Rico. Por lo anterior, entonces, es que ni la ley de ajuste cubano, ni la ley pies secos y pies mojados, son el principal incentivo para la inmigración ilegal de cubanos a los Estados Unidos. Son un incentivo, probablemente. Pero no son el principal. Porque primero, definamos cuáles son los propósitos de las leyes. Los propósitos de las leyes no son incentivar. Los propósitos de las leyes son regular los derechos de uno y otro y ordenar la vida en sociedad. Lo que se define como el bien común. Los cubanos se encontraban en Estados Unidos en un limbo legal, sin patria, despateados del cielo y de la tierra. Por lo tanto, necesitaban una ley que ajustara su estadía en Estados Unidos. Contraparte, su punto. ¿Cuál de los dos? La ley, esta ley sí tiene una característica diferente a las demás. Que se crea para incentivar. La crea Estados Unidos en el 66 para desestabilizar el régimen. Como recibiendo a todos los exigiales. O sea, usted dice que no incentivaba, pero la ley misma se creó para incentivar a la gente a que se fuera a los Estados Unidos. En su comentario, que no es pregunta, hay un sesgo político. Pantamos por ahí. Porque en realidad la ley se llama de ajuste cubano. No se llama ley de incentivo cubano. Por lo tanto, eso es un prejuicio. Contraparte. Bueno, la moción nos invita a debatir por qué eligen Estados Unidos. Y yo le hago esa pregunta que se supone que ya debería darme la respuesta. ¿Por qué los cubanos eligen Estados Unidos como destino y no otro país para el campo? Según el Centro de Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana. De La Habana. En el año 2012 se refirió lo siguiente. No lo digo yo, voy a citar textual. Factores internos de la economía, de la sociedad cubana y el desarrollo de redes sociales y cadenas migratorias consolidadas. La reunificación familiar. Porque muchos cubanos, escapando del régimen, ¿dónde fueron? ¿No fueron a Cuauhtémoc? ¿No fueron a Chile? ¿Dónde fueron? A Estados Unidos. Su familia está allá. Por ende van allá. Según la teoría del derecho de Máximo Pacheco Gómez, jurista chileno, y según Luciano Tomasini, abogado chileno también experto en migración, dicen que rara vez, por no decir casi nunca, el derecho actúa como gente principal de cambio. O sea, el derecho va siempre detrás de la realidad. El derecho persigue a la realidad. La migración ilegal no es producida por una ley. La ley nace para regular una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La inmigración ilegal. Darle a la ley una facultad que histórica y empíricamente le ha sido negada, es una falacia, es un supuesto. La victoria del régimen autoritativo cubano, la violación de los derechos humanos, la crisis actual de Cuba económica y socialmente hablando, ese es el principal incentivo. Nunca las leyes se han creado para incentivar. Y cuando el derecho ha intentado ir delante de la realidad, ha sido para sancionar, no incentivar. Por ende, la ley de ajuste cubano y la ley de pies secos no son, y pies mojados, perdón, no son el principal incentivo para la inmigración ilegal de Cuba a Estados Unidos. Por su atención, muchas gracias. Nosotros hubiéramos querido que nos hubieran dado las razones diferentes, o sea, el incentivo diferente a la ley de pies secos, pies mojados, por las que los cubanos que migran ilegalmente a Estados Unidos llegan allá. Pero eso no pasó. Ellos nos mostraron unas razones, y un montón de razones de por qué los migrantes deben irse de Cuba. Pero eso no demuestra el tema central del debate, que es a lo que venimos. Nos dicen que el incentivo es la reunificación familiar, y eso tiene dos puntos de vista diferentes. Uno, que las familias que están en Cuba normalmente llegaron gracias al incentivo que les dio la ley de irse para allá. Y que además de todo, lo más probable es que sus familias les digan, oigan, hay una ley que les da unos beneficios, vénganse para acá porque esos beneficios son muy buenos. Luego, el incentivo de irse sí es la ley. Y vamos a ver cuatro autoridades diferentes y cuatro escenarios diferentes, donde el incentivo sí es la ley. El primero es el mismo gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha reconocido en numerosas ocasiones que el mayor incentivo de los migrantes ilegales cubanos para llegar a Estados Unidos es esa ley, porque les garantiza una excepción a la ley general anti-inmigración, que es quien sea ilegalmente, quien ingrese ilegalmente a Estados Unidos, será deportado a su país porque es un residente ilegal. Y crean una excepción a la ley sólo para los cubanos, y sólo existen Estados Unidos para los cubanos. En ningún otro país del mundo. Pero luego ya per se esa condición hace que los migrantes cubanos quieran llegar a Estados Unidos porque es un beneficio que no se les ofrece en ningún otro lugar. Contraparte, ¿me puede demostrar en la ley dónde dice que fue creada para ser un incentivo a la inmigración ilegal? A ver, usted no escuchó a mi compañero. Eso fue un análisis de contexto. Nosotros nos sacamos de este debate que había una guerra fría, que había unas potencias en conflicto y que había una lucha de Estados Unidos por acabar el comunismo en donde existiera. Y una de las formas de desincentivar el comunismo era que los habitantes de esos países se fueran a otros lugares por las ventajas del capitalismo como se les ofreció en Estados Unidos. Los derechos que ellos gozan, por ejemplo la libertad y todos los demás, sólo es posible para ellos, como el sueño americano, gracias a las leyes pies secos, pies mojados, que les da la residencia permanente, que no se las dan a ningún otro. Y esa es la razón por la que ellos terminan en Estados Unidos. Si un migrante mexicano, por ejemplo, pasa 10 años allá y el Estado no le ha resuelto su situación migratoria de irregularidad, lo pueden deportar después de 10 años, pero el cubano con sólo llegar, pisar la playa y esperar un año y un día, ya es residente permanente, tiene permiso de trabajo, tiene seguro social y tiene otros beneficios por ser cubano. O sea, deduzco de sus palabras que implícitamente la ley no dice nada sobre incentivar la inmigración ilegal. ¿Me lo puede aclarar, por favor? Señor, los gobiernos no tienen que decir... De pronto la motivación del proyecto este, pero además de todo, las leyes no tienen que decir. Objetivo uno es acabar el comunismo. Bueno, el objetivo principal era beneficiar a los refugiados cubanos. Miremos la segunda autoridad. La Autoridad de Migración Cubana en 2015 y no en 2012, como nos dijo él en La Habana, reconoce enfáticamente y dice, cito textualmente a la señora Josefina Vidal, la mayor motivación de los cubanos para huir de nuestro país es el incentivo que les permite la ley, pies secos, pies mojados. Luego, a la autoridad que le interesa más que a cualquier otro actor de la sociedad, que sus ciudadanos no huyan del país, reconoce que el mayor incentivo de los ciudadanos para irse es precisamente esta ley. Pero miremos el caso de los migrantes. Los migrantes, por ejemplo, según una investigación que hizo el Instituto de la Frontera, el Colegio de la Frontera Norte, demostró que después de la ley de pies secos y pies mojados, hubo el éxito de migración más grande desde la Revolución Cubana y que el caso de 2014 y 2015, ¿por qué aumentó aún más la migración? Porque se especuló que el gobierno Obama iba a quitar la ley del gobierno y eso solo motivó a los cubanos a querer migrar para beneficiarse de esa ley, porque si la hubieran quitado, entonces no hubieran logrado los beneficios que tiene. Luego, el incentivo de los cubanos era aprovechar, y es en este momento aprovechar los beneficios de la ley, por eso sí se han abocado cada vez más a llegar. Su incentivo más fuerte es ese. Por último, hay una condición de discriminación frente a los demás migrantes latinoamericanos, porque ningún otro migrante de ningún país tiene esa ventaja de que apenas llegue puede pasar un año, un día, y ser un ciudadano de residencia permanente como cualquier otro que lo haya intentado por más de 20 años. Luego, claramente, esas ventajas comparativas que tiene ese migrante lo llevan. Gracias. Muy bien, agradecemos entonces la presentación de ambas sedes. personalmente les deseo mucho éxito a ambos equipos, pero ahora me gustaría concederles la palabra al presidente del jurado, en representación de los jueces que tan gentilmente nos han acompañado el día de hoy, para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. a ambos equipos, Osterbуч 프랜, por favor, personalmente les deseo mucho éxito a los jueces que tan gentilmente nos han acompañado en el año 2017, es muy interesante verles y nos hacéis interese a encontrar en este caso, pero también, cuando, cuando. Gracias. Gracias. Les ruego a los asistentes y también a los equipos participantes que se mantengan en la sala en los próximos 10 minutos, dado que aquí mismo será entregado el resultado de los dos debates realizados en esta jornada. Muchas gracias.